Si perdemos poder, el reactor colapsará. Ruptura del tanque 2. Apaguen la alarma, se acabó el simulacro. Este no hay un simulacro. Llamen al FBI. Está abierta. Hay alguien más en esta foto oculta tras el marco. Ingeniero nuclear y uno de los 10 más buscados. Nos discusión. Estás bajo arresto por mentirle al FBI. ¡No se puede! ¡Alto! ¡Alto! FBI. Episodio estreno. Martes. Solo por Universal. ¡Gracias!